Música Siga, siga bailando Ahora venga a la gente que le queremos a los novios de Armas ¡Qué bonita de joya como bailamos! ¡Qué bonita de joya como bailamos! ¡Arriba los novios! ¡Eso! ¡Arriba los novios, arriba! ¡Arriba los novios, arriba! ¡Arriba los novios, arriba! ¡Eso! ¡Ven a ver este disco! ¡Los padrinos! ¡Oigan el padrino! ¡Antonito se pera! ¡Baila, baila y goza y goza! ¡Los amigos, millonarios! ¡Eso es otra cosa! ¡Grandma y Junior! ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor! ¡Para seguir bailando, seguir besando! ¡Póngale sabor! 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 Póngale sabor maestro 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!